Paola es la mamá de la criatura que le llevaron el auto al corralón y yo quiero escucharla, que ella relate lo que le pasó a ella, la versión de ella. Paola, buen día, la saluda Oscar de Guardia, ¿cómo le va? Hola, hola, buen día a toda la ciudadanía. Primero que nada, quiero aclarar que yo no estoy con ningún partido político, ni marido ni yo, no hicimos público el video que aparece en todas las redes sociales ni en la televisión, y nuestra intención siempre fue demostrar a nuestros representantes, el lunes, mostrando el video que aparece ahí, que no nos dejan entrar hasta Calamita que estaba en el auto, en el corralón. Bien, señora, ¿cómo ocurrieron los hechos? Quiero que usted lo relate desde el comienzo hasta el final y sin interrumpirla yo la voy a escuchar. Bueno, nosotros nos realizan una multa en la calle Soldado Aguirre y Buenos Aires, porque mi marido totalmente cruzó el semáforo en rojo. A raíz de esa multa, mi marido le dice a la inspectora que no, se queja con ellos, y no llevan... le dicen que firme la multa y que se vaya. Y después terminan diciendo que no, que el corralón iba remitido al... el auto iba remitido al corralón. O sea, entre todo ese trayecto, o sea, todo el trayecto que pasa ahí, nos pasan un montón de cosas, nos tratan re mal, o sea, desde ahí ya venimos... empezamos mal con todo, el trato que nos hicieron, todo. Pero el tema, o sea, el tema para mí no fue esto, o sea, todo empieza con eso. El tema para mí, o sea, lo que se dijo, de que nosotros publicamos esto, que la llevaron a la nena en el auto al corralón, y todas esas cosas, no es así. Es como yo dije anteriormente. Nosotros lo que mostramos fue el jueves a los concejales que mi nena está dentro del auto, y que yo quiero entrar a sacarla, pero a mí no me dejan. Estando, el señor ahí, Domínguez, estaba haciendo una nota en ese momento. Ahora, señora Paola, ¿quién mete el auto dentro del corralón? ¿Quién lo entra manejando dentro del corralón? Es mi marido, lo entra al auto. ¿Y cómo queda la nena dentro del auto? No, 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 la nena entra con mi marido al auto a buscar las cosas. La nena se va a buscar su juguete al auto. ¿Cómo queda la nena dentro del auto? Ella se va a buscar su mochilita al auto, y yo después quiero ir a buscarla y no me dejan entrar. Está bien, el tema, o sea, que no entró el auto, o sea, la municipalidad, el corralón, no le metió el auto adentro con su hija, lo entró su esposo. Claro. Bien, y queda la nena, según dice usted, tratando de sacar, no sé, la mochila, los juguetes, como dice. Sí, su juguete que tenía ese, ella se fue a buscar sola su juguete al auto. Bien, ¿quién filmó? Por eso, o sea, y por eso, o sea, es el, o sea, cómo se publicó, nada que ver. Por eso es que cuando yo me paro, a la entrada del corralón, digo, quiero entrar a buscar a mi hija, y la chica te dice, no, no puede entrar, es propiedad privada acá. Digo, pero ¿cómo no voy a entrar si está mi hija ahí? Está en el auto. Y ellos tampoco se dieron cuenta que la nena estaba arriba del auto. O sea, no es como se publicó, por eso les digo, yo, lo que yo subí fue porque a mí no me dejaban ingresar y mi nena estaba dentro del auto. Bien. Ahora, en un momento determinado anoche, su coordinador de tránsito, Raúl Domínguez, dice que ustedes estaban en la oficina, la nena se ve en la vereda, y la nena se sube arriba del auto y se encierra dentro del auto. Es lo que dice el coordinador de tránsito, anoche en Canal de Todés de Rosario. Sí, nada que ver, mi nena fue, sí, nosotros estábamos en la oficina y se pasó a buscar sus cosas. Usted lo que alega es que no la dejaban entrar a usted, supuestamente, adentro del corralón, lo que usted filma, que creo que lo filma su esposo, y que no le dejan sacar, bueno, es que no le dejan, no le dan permiso para poder sacar... A la nena que estaba ahí, que había quedado ahí en el auto, ella no sé qué, se puso a buscar a todo y se quedó ahí. Bien, dos temas para... Y por eso le digo, está mal publicado, o sea, nosotros no hicimos la publicación, nosotros, y nosotros hicimos ese videíto para mostrar lo que nos había pasado ahí, que no me dejaban entrar a sacar la nena ahí en la de tránsito. Yo sé que yo hice mal en ponerme a hablar, a explicar todo el problema, yo tenía que entrar y sacar la misa. Bien, ahora acá hay una cosa que hay que separar, que no viene el caso, el tema del título de la nota. Llevar un auto al corralón con una nena adentro. Ahora, entonces llevar la nena adentro del corralón y no sacarla adentro del corralón no cambian demasiado la cosa. Acá el tema es que, según ustedes... Claro, porque ellos ahora, ellos dicen que, o sea, según lo que publicaron, Canal 3, yo también lo vi. O sea, a nosotros nos están jugando porque como que nosotros la llevamos a la nena, nosotros la mandamos, nosotros... Y el tema no fue eso, el tema pasó porque mi nena estaba ahí y yo pregunté para él, me quise entrar y la señora me dijo, no puede entrar porque está, esta es propiedad privada, se ve que ellos no se dieron cuenta que la nena se entró y quedó ahí en el auto, ¿me entiendes? Y ahí, y ahí, a mí me digo, pero ¿cómo no voy a entrar si está mi hija ahí? Bien, ahora el otro tema, el semáforo. No, no fue el tema como estaba. Y el tema del semáforo, eso también le iba a decir. Yo no vi bien la imagen esa, la que, ¿cómo le puedo decir? La foto, o sea, la vi a la foto que subieron ellos, pero, ¿cómo le puedo decir? si cruzamos el semáforo en rojo como está ahí en la imagen, yo no veo los policías de tránsito, no veo el operativo que había ahí y había autos encima estacionados en doble fila, si había un operativo, los autos no pueden estar estacionados en doble fila en una avenida. Sí, la parte donde se marca, donde se, es lo que me parece a mí. Donde se marca la imagen que figura el semáforo en rojo, el auto de ustedes no está pasando la calle, está parado. En el semáforo. En el semáforo. No está cruzando. Cuando el semáforo estaba en verde, por eso es lo que le digo. Y encima en esa imagen no se ve el operativo que había, la cantidad de chicos que salían de la escuela, todo. Y cuando nosotros nos paran, hay un auto adelante de nosotros y otro auto. Y ahí en la foto, eso no se ve el auto que está adelante de nosotros. Bien. Nosotros nos quedamos en el medio. Bien, señora. Ahora, ¿el semáforo funcionaba o no? El semáforo, eso también. Bueno, si le tengo que contar, le tengo que contar un montón de cosas y me duele estar haciendo esto. Está bien. Nosotros, cuando yo fui el jueves al mediodía, al consejo, a mostrar este video, porque fue de ahí que salió el video, al consejo, yo lo mostré todo, le compartí a todas las personas que estaban ahí para que vean. Bien, vamos a detenernos. Usted el video lo firmó su esposo y se lo dio, no sé a quién ahí en el consejo y lo compartió el video. Usted se lo pasó a la gente. Claro, se lo pasó a la gente que estaba en ese momento en la sesión. Bien. Para que lo miren bien, porque tenía que demostrar uno a otro y así. Sí, sí. ¿Y qué pasó con el semáforo? Cuénteme usted. Y cuando yo también aclaro ahí que el semáforo, una concejal, una concejal me apoya y dice, de verdad, la concejal, creo que Cuevas. Cristina Cuevas. Que ella circula por ahí. Ella dice que justo había presentado un informe por el semáforo ese también. Había presentado a la señora concejal un pedido de informe para arreglar el semáforo porque dicen que no estaba funcionando bien el semáforo. Sí, sí. Ese día. Justo ese día. Y bueno, o sea, por eso es lo que yo quería aclarar eso, que nosotros no publicamos eso para decir que a mi nena la encerraron los de tránsito en el Corralón y yo publicé porque no me dejaban sacarla. Cuando yo quise sacarla me dejaban sacarla. Ellos no se dieron cuenta que la nena estaba en el auto, que la nena se fue sola. Eso yo no lo publicé, no lo dije en ningún lado. Está bien. Igualmente usted, señora, lo filmó, se viralizó, más de 12.000 personas vieron el video. Sí, sí, sí. Pero, o sea, ¿viste? O sea, por tratar de hacernos conocer, o sea, de mostrar lo que nos pasó, terminamos perjudicados nosotros. Están hablando mal de mi familia en todos lados, incluso de mi nena también. Hablan en los comentarios no sé, no sé si no se fija la gente para hablar, no sé. Señora, señora, yo no sé. Paola, le hago esta pregunta. ¿En qué quedó la multa? La multa del semáforo en rojo. Le digo, la verdad, mira, ahora ya tengo miedo de decirle ya si a la final, le digo, me sacaron la multa del semáforo en rojo. ¿Cómo se la sacaron? ¿Me la sacaron? Yo tengo el papel, tengo lo que pagó mi marido, que es una multa, porque tenía, ¿cómo se llama? la tarjeta verde vencida. No fui... Pero que ella pagó. Bien. La multa del semáforo en rojo me la sacaron. ¿Quién se la sacó, señora? Tenemos la liberación del autor. Mi marido fue a hablar con la jueza al tribunal de falta. O sea que, por lo que se le está diciendo que porque pasó el semáforo en rojo y pasó todo esto, usted no terminó pagando la multa y está eximida de no pagar la multa por un semáforo en rojo. Sí, 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 sí. Encima, mi marido tiene el papel de la liberación del auto e incluso, bueno, en la nota también el señor Domínguez también dice que como que quedamos que tenemos para retirar el auto y no hay que hacer la transferencia, dice él. ¿Cómo fueron tratados, señora? No, nosotros... Ayer fue solo mi marido a hablar a la mañana con el señor. ¿Con qué señor? No, con el señor Domínguez. Ayer a la mañana, anoche salió la nota por Canal Tade. ayer a la mañana ¿cómo le fue a su esposo? No, a él le fue, no sé, le fue mal porque no... Si le hubiese escuchado, le hubiese dicho qué pasó, vos publicaste, le hubiese preguntado bien y mi marido decía que no, me parece que no iba a salir todo este conflicto. Ahora, señora, esto ocurrió el día lunes. Sí, por eso le digo, nosotros el lunes hasta el jueves estuvimos tocando las puertas de todos los concejales, así, mostrando así a la persona lo que no había pasado, contándole lo que no había pasado y el jueves se dio que fuimos junto al consejo y había una reunión de sesión y nos permitieron entrar y contarle a todos lo que no había pasado e incluso esa filmación también está eso filmado. Sí, yo no la vi, no la pude encontrar, señora, no la vi. ¿Qué sensación le queda de todo esto? Vamos a ponerle un poco de objetividad, qué sensación, o sea, ustedes no quisieron hacer en ningún momento ni, porque acá lo que queda es la impresión, señora, es que en la sociedad lo que quedó y lo que se vio y anoche en Canal 3 de Rosario, que tanto, no tanto usted, sino su esposo, quiso hacer una travesura de que como no podían sacar el auto o el auto estaba en el corralón, desde la oficina del corralón mandaron a la nena subirla al corralón y decían vení que te filmo y subieron a la nena. Esa es la impresión. por eso le estoy... sí, quedamos, o sea, yo me quedé re mal por eso. O sea, yo tengo mucha, otra, otra, otra filmación que ayer mi marido dice que le mostró esa filmación a Domínguez, en que la señora dice que tenemos, estamos custodiados para llevarlo al corralón con dos motorizados. Sí. Y se acerca una zorra y dice si te hubieras callado la boca no, no le hubiera pasado esto. ¿Y a qué se refirió callarse la boca? A que nosotros no reclamemos por el semáforo en rojo que nos estaban queriendo hacer la multa. En algún momento me dicen que usted se sentó con el concejal Antonello y Emma Camixia. ¿Esto es cierto? Sí, sí, mi marido fue el día, ese día nosotros a las dos y media nos pasó esto, mi marido a la una a la tarde fue a hablar con el señor Antonello y estaba la otra concejal Emma Cassini. Emma Camixia. Camixia. Sí. ¿Qué le dijeron? No sé, le dijo que lo iba a llamar al otro día, que le iba a dar una solución, pero la señora le dijo a mi marido que no publique nada porque eso iba a ser un escrache para su partido. Y después él le dijo, mi marido ese día en el consejo, discúlpeme, yo fui a hablar con ustedes pero ustedes no me llamaron, no me dijeron nada, usted me dijo así, le dijo a la señora también ese día ahí delante de todos los concejales, todos escucharon eso también. Digo que acá quedó la cosa como que ustedes subieron a la nena arriba del auto, las cámaras de seguridad y quedaron mal realmente. y bueno, y esa parte en que mi marido baja del auto con la nena, es la última parte cuando él va a cerrar, saca el estereo, le pone llave al auto y bueno, y terminamos de bajar las cosas que yo tenía en la mochila con el pañal bebé, todas las cosas que nosotros tenemos en el auto. Paola, ¿algún funcionario fue a su casa? A la casa de mi suegro fue el señor Raúl, fue el señor Raúl Antonello. Ayer, antes de la noche. Raúl Antonello, el concejal. El concejal, sí. Bueno, ¿y qué pasó? Él habló con mi marido y bueno, justo estaba mi suero también. ¿Qué audio está por ahí? Yo sé que está nervioso que audio y que le cuesta ver a su esposo. Sí, sí. Pero dígale que se tranquilice que yo lo voy a llevar, pásenmelo un cachito a él, a ver, porque ahí está hablando con usted, pásenme un cachito a él. él me está comentando lo que le dijeron a él para que yo le diga. No, pero está bien, pasame con qué audio, a ver, pásenme un cachito que echarle un ratito conmigo. Se la van a tener que está mal de la garganta. No importa, yo lo escucho igual, dígale. A ver, ¿usted la va a escuchar? Sí, sí, despacito, a ver, Hola. Hola, Claudio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien, bien. Bueno, todo. Tranquila, ¿no? ¿Cómo? Y bien, ¿qué lío se armó con todo esto, ¿no? Sí. ¿Pensaste en algún momento que se podía arreglar más fácil, digamos, esto de decir, bueno, no pensé que se iba a armar tanto barullo con todo esto? Sí, sí, después de un momento. ¿En algún momento pasaste el semáforo en rojo? No. ¿Pagaste la multa por el semáforo en rojo o te la liberaron? No, no, me la liberaron, yo tengo acá la boleta de la liberación, lo único que tengo que hacer es hacer la transferencia. O ir con el titular a buscar el auto. O ir con el titular a buscar el auto. Me dicen, me dicen, pero por eso estoy haciendo esta nota, ¿cómo fueron tratados? Y mal, yo no te hablan bien, yo acá tengo un audio, tengo una afirmación en donde la inspectora, que eso lo escuchó, Raúl Domínguez lo escuchó, porque a mi hermano también lo llevaron al corralón. A mi hermano lo llevaron al corralón porque él salió, él venía atrás de mí y él dijo también lo mismo, ¿por qué lo llevas haciendo un cruzón rojo si yo vengo por detrás de él? Y tengo la afirmación donde el oficial le dice a mi hermano, te llevamos porque vení con el celular en la mano. Entonces yo estoy parado aquí atrás de él. Sí, no importa, al corralón. Y nos llevaron a los dos, a mí y a mi hermano. Y tengo acá el video, tengo un video también yo, tengo acá, donde la inspectora, que el señor Domingo quedó mal, que dijo que iba a tomar en asunto ahí, no sé con quién iba a hablar con el inspector de ellos, que la inspectora... Movete un poquito, que lo dio. Sí. Sí, le escucho. ¿De la inspectora qué? Lo que me dijo la inspectora de tránsito, lo que me dijo fue que me dijo que yo me hubiera callado la boca, hubiera dejado encima que pasé un semáforo rojo, me dijo a mí, encima que pasé un semáforo rojo, no tenés la documentación en regla, te hubiera callado la boca y te hubiéramos dejado ahí. No, pero ¿cómo me voy a comer esa multa? Yo no me voy a comer esa multa. Y bueno, por retenerme a eso, a que no me iba a comer la multa, fuimos a parar. Mi hermano y yo, los dos autos al corralón. Ahora, lo que se vio anoche por Canal 3 es que en un momento dado se dice, dice, el coordinador de tránsito Raúl Domínguez, estaba la nena arriba del auto y se muestran las cámaras. ¿Ustedes la mandaron a la nena arriba del auto para que se encierre? No, ahora nada. Eso es, ese día. No, no, para nada. Para nada. No, 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 por Dios, no. No, no. ¿Qué sensación te queda, que obvio, para terminar con todo esto? Ahora vamos a ver con gente de la municipalidad. ¿Qué sensación te queda de todo esto, que obvio? Mirá, eh, ¿qué sensación te queda después de todo esto? Sí, miedo. Es decir, no sé, algo así, me quedó, ¿viste? Algo, mi hija, las cosas que decían de mi hija, lo que publicó este muchacho, Adrián, eh, el, no sé, si es concejal, no sé, qué es lo que, Adrián, Orellana, ¿puedo decir? Sí, sí. Lo que él, él, encima, él no sé por qué me mandó la solicitud de amistad en el CEMU, y yo la acepté, porque yo, obviamente, yo la acepto, y no sé, con qué intención me mandó la solicitud de amistad ayer, por la tarde, y pasaron todas estas cosas, y empezó a publicar los videos que tienen ellos, y todas las cosas que hablan de mi hija, ¿sí? Eso fue muy, pero por demás. Sí, el tema que acá, el tema que acá hay una menor de por medio, hay que tener cuidado porque hay una criatura en el medio. Sí, pero y las cosas que me le dicen, ¿qué ganó este hombre en hacer esas cosas? Sí, Adrián Orellana creo que es secretario de Ema Camixia, que según tu esposa recién nos decía de que ustedes estuvieron hablando con Ema Camixia. Sí, sí, sí. Sí, ella me dijo que por favor trate el día lunes tipo una y media cuando ellas estaban por salir, cuando me atendieron, ella me dijo a mí, por favor, tratá de no publicar los videos porque eso nos juega en contra de nosotros. Y yo hasta el día jueves le decía, yo le dije, la verdad, hasta el día jueves hasta hoy no publiqué nada, yo no hice nada, yo ese día fui al consejo y se lo mostré a los consejales y de ahí quedó todo. Yo hasta el día de hoy no, ni siquiera nada. Sí, está bien, pero qué audio, al compartirlo, porque vos lo compartiste el video con los consejales, ahí se filtró y salió el video, pero bueno, no es la cuestión si cómo se publicó el video y cómo salió el tema, es cómo salimos de este enrollo, ¿no?, de este tema, ¿no? Sí, quisiera saberlo. Bueno, qué audio, vamos a ver ahora con la gente de la municipalidad a escuchar la otra campana y espero que esto se solucione de la mejor manera posible y cabe aclarar que al final lo que te llevaron, por lo que te llevaron al corralón por el semáforo en rojo, te liberaron la multa y no pagaste la multa por el semáforo en rojo. Sí, así es. Buen fin de semana y cariño a la familia. Muchísimas gracias, muy amable por todo, la verdad que muchísimas gracias.